Y esta mañana, quizá ante la proximidad de la audiencia que podría dejar en libertad a una mujer, a Juana Hilda González, sentenciada por el secuestro y muerte de Hugo Alberto Wallace en 2005, ante la proximidad de esa audiencia en la Suprema Corte de Justicia, hoy le preguntaron al presidente López Obrador qué opinaba sobre esos anuncios que estamos viendo en pantalla, colocados en distintos lugares de la Ciudad de México, y qué de acuerdo con quien hizo la pregunta violan la presunción de inocencia. El presidente le pasó la pregunta al subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, quien no respondió mayor cosa. Luego le preguntaron al presidente López Obrador sobre otra mujer presa por el caso Wallace, sobre Brenda Quevedo. El presidente dijo que el martes estará en la mañanera la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, para informar sobre ese caso, que dijo será revisado también por la Consejería Jurídica de la Presidencia, y quizá por el equipo del subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas. Hemos visto las dos noches pasadas a Juana Hilda González, su testimonio, la rotundidad con que reconstruyó su participación en el secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace. ¿Pero quién es Brenda Quevedo?